Aplausos Seguiremos pensando que el problema no es la pobreza, sino la distribución de la riqueza. Le damos la palabra a Pablo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Veo unas caras cansadas ya. Y todavía faltamos un montón. Yo creo que este es un gran entrenamiento político de la voluntad para escuchar seguramente aportes interesantes. Yo le decía a Marcelo, tengo una hora y media para hablar. Porque hay tanto para decir, para discutir la educación en Neuquén a esta altura del siglo. Yo venía mucho a Neuquén en los 90. Y me acuerdo que la agenda de los 90, tacuar en mano, era que no avance la ley federal. Después, en el capítulo argentino del proceso continental emancipador, que así le oyó al kirnerismo, el kirnerismo es el capítulo argentino del proceso continental emancipador, no vine a Neuquén. Y ahora, casualmente, empecé a volver y la agenda no es exactamente igual. Porque la agenda de discusión es la construcción curricular y es frenar la nueva agenda neoliberal del gobierno nacional. Hay como una doble agenda que el colectivo docente está asumiendo en simultáneo. Entonces, yo vine con una cantidad de provocaciones porque me acuerdo que en los 90, Neuquén, que es un territorio muy combativo, de armas tomar, había algunas cuestiones que no estaba dispuesta a discutir. Nosotros no vamos a proponer ninguna ley. Nosotros no vamos a intervenir con el Estado. Y nosotros advertíamos que las escuelas públicas son escuelas del Estado. Y que nosotros somos funcionarios del Estado, entendido el Estado como un territorio de disputa. Cosa que recién dijo Danieli, y yo quiero retomar, anticipo esta cosa porque hoy Marcelo en particular, pero varios compañeros más, y estas provocaciones son de una gran admiración hacia mis hermanos y hermanas neuquinos. Dijo, nosotros construimos en la lucha en el aula y en la lucha en las calles. Cosas absolutamente ciertas, pero la lucha en el aula es también la lucha en la institución escolar. Y la construcción curricular y el Consejo Provincial son disputas a nivel del Poder Ejecutivo. De manera que la lucha se construye en un montón de niveles donde quieras que no, estamos participando y donde esa lucha. Digo, eso... Entonces, voy a hacer dos o tres ideas porque efectivamente hay cansancio y después sigue otro panel más, y otro más y así. Así que voy a hacer lo más breve posible, pero plantear como algunas ideas para pensar en este sentido. Yo también me pregunté, ¿cómo puedo contribuir a algún debate sobre un hacer y una construcción y una batalla que está dando hoy el colectivo docente con Atena a la cabeza? Que es repensar la escuela secundaria. Y digo, también es importante que calibremos el proceso, lo retomo después. El proceso que se está desarrollando en Neuquén es único en el país y va a contramano de todas las políticas neoliberales que impulsa el macrismo. Entonces, es importante que valoren, que valoren esta batalla que no importa cómo termine. Yo cuando leí, cuando leo los libros de Luis Iglesias o de las hermanas Cosettini o de Gesualdo Sosa que dejaron una marca y fueron derrotados, para mí son parte de nuestra acumulación pedagógica y política que tiene que ver con la historia. Por eso, digo, primer concepto político, epistemológico, cuando nos formaron en la educación teníamos distintos tipos de profesores donde había distintas interpretaciones sobre la educación. Por ejemplo, en algunas carreras universitarias se dice el sistema educativo es el aparato de reproducción de las relaciones de explotación, hegemonía y no diversidad del orden capitalista. Con lo cual a los docentes nos hace sentir horrendos porque seríamos unos genocidas culturales. Me abstengo entonces de decir que si a Sarmiento lo odiaba la Iglesia, que si Roca sancionó la ley 1420 como presidente, que si el canciller de Roca, Luis María Drago, declaró la doctrina Drago, por la cual, no sé si esto lo recuerdan, pero en 1899 Venezuela dejó de pagar la deuda externa, entonces los países acreedores mandaron tres barquitos y bombardearon la guaira, y en 1902 Luis María Drago dijo ningún Estado puede ser bombardeado o atacado militarmente por una deuda soberana, que a mí me parece que es una doctrina de política exterior antiimperialista. Luis María Drago era el canciller de Roca, que al mismo tiempo fue el responsable material del primer genocidio nacional. Bueno, así que no es muy feliz, pero para ver la complejidad de los procesos históricos. Y hay una tercera perspectiva de la educación que la plantea, como en todos los órdenes, como territorio de disputa. La educación, la sociedad y el Estado son territorios de disputa. Y la historia también, porque yo había puesto como título a la intervención desafíos políticos y pedagógicos en tiempos de la segunda emancipación nuestroamericana. Y digo que el tema de la historia es importante por muchas razones. Algo que se dijo muy por encima, pero yo voy a tratar de aportar entonces a lo que no se dijo, así que recorté un montón de cosas que iba a decir, porque la dijo, bueno, Marcelo, el primer panel, Fátima, Guillermo, los compañeros que intervinieron, Karina, que habló de las expediciones. Para mí es importante el tema de la historia, primero porque tiene que ver con nuestra identidad y con nuestro proyecto. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos. Y también hay temas de justicia. Yo, bueno, ahora estoy mirando aquí a la compañera Sandra Rodríguez y no puedo menos que recordar a Carlos Fuentealba, a su lucha, a lo que expresó Carlos Fuentealba, el asesinato de Carlos Fuentealba, o a las compañeras de la APDH, lo que significó el genocidio, o a los compañeros mapuches y saber lo que significó el genocidio de los 500 años. Entonces, en la discusión de la historia hay algo de la discusión por la identidad y también de justicia pendiente. Y porque además la historia es un territorio de lucha. Yo quería traer un minuto, me tomé el trabajo de escuchar el discurso de Mauricio Macri, el 9 de julio, con la casa de Tucumán, Bayada. No sé si lo escucharon, yo los invito a escuchar el discurso, porque es una lectura muy impresionante de los 200 años de independencia que remiten a los 500. Yo me tomé el trabajo de tipear un poquito, pero quería tomar un par de ejemplos para ver cómo lee Macri la historia y pensar la historia como un territorio de disputa. Macri se paró en el atril y dijo, y ahora continuamos en este lugar, en esta casa histórica de Tucumán, porque acá es donde empezó la historia. Para Macri la historia de la emancipación americana empezó el 9 de julio de 1816. Y en verdad la historia de la emancipación americana empezó el 13 de octubre de 1492. Y hay una multitud de hechos que expresan la resistencia de los pueblos latinoamericanos originarios a la opresión española. Seguramente Macri no leyó mucha historia, pero es interesante porque él da una pista de su lectura y dice, estamos tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento, deberían tener angustia de tomar esa decisión. Querido rey, no tal pie. El único invitado internacional de Mauricio Macri para los 200 años de la independencia fue el rey emérito Juan Carlos I Borbón y Borbón que debió aplicar por líos de corrupción, ya que la corrupción parece que es un tema central de la agenda pública. Macri tiene cuentas de 18 millones de pesos que no se dio cuenta, pero bueno. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que haga una lectura de una decisión colectiva de emanciparse después de 300 años de genocidio en términos de algunos tuvieron angustia? Y yo ahí me puse a recuperar, no tengo mucho tiempo, pero algunas declaraciones angustiadas de nuestros próceres de la época. Por ejemplo, hay una bastante conocida de San Martín. Compañeros del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se las tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las valletitas porque no se agoten decir el país es independiente, el Estado es independiente, es cada ciudadano, es cada uno de nosotros asumiendo ese rol, esa responsabilidad, que significa que no le podemos echar la culpa a nadie de lo que nos suceda, porque somos los dueños de nuestro destino. Significa que no podemos sentarnos a esperar sentados que alguien venga a tomar decisiones por nosotros ni los problemas sean solucionados por otros. Más claro, échale agua. Para él, los 200 años de independencia es usted señor, usted señora, es dueño de su destino. Y no espere ni de los demás, ni del Estado, ninguna solución. Es decir, que hay una lectura que después dice otras cosas también que van en la misma dirección. Él dice, bueno, hay que decir la verdad. Una de las lecciones de la independencia es que hay que decir la verdad como yo, dice, ¿no? Porque hay como una cosa de que al que engaña es al que le va mejor. A mí me gusta mucho el truco, pero no se aplica a la vida, necesitamos señales claras. Y entonces él dice, nosotros, y él manda una verdad. Nosotros, queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese que te lleva al camino de la dignidad. Nota el pie. En el 2006, Mauricio Macri fue diputado de la Nación. De 320 votaciones, estuvo presente en 40. Faltó a 280. Si se abonara presentismo a los diputados, Macri tendría un problema con su salario. ¿Verdad? Pero nos dice así a los trabajadores. Nosotros, queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al camino de la dignidad, de la autoestima, de la felicidad. Tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, eso, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien. Y no está bien. Es decir, que en la lectura neoliberal de la segunda independencia, de la primera independencia, los trabajadores no tenemos que reducir la jornada de trabajo ni pedir derechos y sigue también con otras cuestiones y le dedica un párrafo a la educación. Dice, les quiero pedir una cosa más porque entendamos que un país es como una familia. Bueno, ahí fue el mensaje de la empanada, no sé si vieron. Que espero que lo hayan entendido, que cada argentino dé lo mejor de cada uno de nosotros. Y cuando digo lo mejor de sí es que cada alumno se esfuerce por aprender, se esfuerce por superarse, que cada maestro ponga ese amor que pone en enseñarle, también en exigirles y en evaluarlos para asegurarnos que ellos tengan herramientas para un mejor futuro. Y también ellos, los docentes, nuestros queridos docentes, aceptar que tienen que evaluarse sistemáticamente para saber si están teniendo esas herramientas. Bien, esta es la lectura de la historia que hace Mauricio Macri. Entonces yo digo, bueno, hay que oponerle a esa lectura de la historia a nuestra lectura de la historia. También yo, no tenemos tantísimo tiempo, pero una razón adicional por la cual hay que estudiar historia es porque nos enseña a aceptar mejor que los procesos nunca son lineales. Entonces yo digo como para dos o tres puntos en homenaje a la primera independencia, a la que se habla bastante poco, aunque me quite tiempo para lo pedagógico. Pero hay que recordar que después de esos 300 años, después de esos 300 años de opresión, de genocidio, de latrocinio, etcétera, etcétera, los criollos decidieron levantarse y hay muchas explicaciones historiográficas sobre por qué fueron las revoluciones, por ese gran movimiento continental emancipador. Pero fue un proceso complejo. Digo, para dar, por ejemplo, el nombre paradigmático de la primera independencia es Simón Bolívar. Por lo tanto, si uno se centra en Venezuela y dice, bueno, uno mira el proceso, primero fue Haití, después hago una nota al pie de Haití, luego vino Chuquisaca en 1809, 25 de mayo, un pronunciamiento por la emancipación, después el 25 de mayo de 1810, que para el Bicentenario fue bastante diferente, ¿se acuerdan? El del 2010, ¿no? Los invito a comparar el Bicentenario del 2010 con 7 presidentes latinoamericanos y millones en las calles, con el 9 de julio del 16, que es un indicador del uso de la historia, ¿no? En Venezuela pasó algo interesante y es que la primera república fue una acción armada de los llamados mantuanos, que eran la oligarquía venezolana. El pueblo llano, los llaneros, dijeron, si los mantuanos están contra el rey, nosotros estamos con la corona. Por eso la primera independencia en Venezuela, la primera república duró unos poquitos meses, cayó militarmente porque no tenía apoyo social y Bolívar se fue a la actual Colombia, se rearmó y volvió a Venezuela a combatir lo que se llamó la campaña admirable. Entonces en poquito tiempo logró victorias militares y vuelve a ocupar Caracas. Cuando está por entrar en Caracas, se produce un terremoto y un médico que estaba ayudando a los heridos dice este es un castigo de Dios por haber desafiado al rey. Y Bolívar le contesta a los bodos como a la naturaleza la vamos a dominar si se nos opone. Por eso a Bolívar le decían el hombre de las dificultades. Luego es derrotado militarmente y se exilia en Puerto Rico primero y luego en Haití. Notas sobre Haití que también es muy poco conocido y que me parece importante aunque hable menos de lo pedagógico. Haití se llamaba Santo Domingo y es uno de los primeros lugares que conquista España. No sé cuántos saben acá la historia de Haití, pero supongo que poco. Los españoles exterminan a los indios a través de métodos brutales de explotación del trabajo y van abandonando la isla, la ocupan los franceses. Como había que explotar la tierra, ¿qué hacen los franceses? Traen esclavos del África. Esos esclavos del África convierten a Santo Domingo, que luego toma el nombre francés, como la colonia más próspera de Francia. En 1789 pasa algo que sí estudiamos en la escuela, que es la Revolución Francesa. La de Haití mucho no la estudiamos, pero la francesa sí. Y ahí decíamos que los hombres era negritud en un mundo que concebía a los negros como animales. Un desafío que el capitalismo nunca le perdonó a Haití. Y lo que hicieron los negros fue ponerle República de Haití en homenaje a los taínos exterminados por la corona española. Gestos. Cuando Bolívar sale de Jamaica, se va a Haití. Y entonces Petión le dice, te vamos a dar armas, hombres y dinero, a condición de que la campaña independentista declare la libertad de los esclavos. Y cuando vuelve al continente de Bolívar, incorpone en su programa político la libertad de los esclavos y la distribución de la tierra. Y con ese programa triunfa la independencia. Entonces ahí dice Bolívar, venimos de una misma historia, hay que construir un proyecto común, que nosotros le llamamos Patria Grande. Digo, ese proyecto entra en hibernación con la muerte de Bolívar en 1830. Que muere diciendo, siento que haré o he arado en el mar. Con el triunfo de Hugo Chávez en el año 98, se recupera el proyecto, si bien hubo intelectuales, como señaló Daniel, y pequeños momentos donde dijo, somos Latinoamérica. En el 98 empieza un proceso de recuperación del proyecto de Patria Grande. Y entonces cambia todo el escenario, se dijo acá, no lo voy a decir, y hoy estamos en ese momento de retroceso. Por lo tanto, me parece que discutir en el Bicentenario, qué escuela secundaria queremos, o qué escuela primaria queremos, debe inscribirse en la discusión de cómo contribuimos del sistema educativo al proyecto de Patria Grande. Y ahí entonces entramos en una discusión ya más pedagógica. Así que me meto rápidamente en el segundo punto que quería tratar, que tiene que ver con que la derecha tecnocrática claramente tiene un proyecto pedagógico. Se dijo acá, lo contó hoy para terror de todos y todas Guillermo, lo que nos espera si avanza ese proceso, y frente a eso, tenemos que oponer una alternativa. Por lo tanto, la discusión es cómo construimos una alternativa. Y este proceso que están encarando en Neuquén, me parece que va en esa dirección. Así que voy a decir, corto, tres o cuatro cosas. ¿Cómo se construye una pedagogía emancipadora? Nosotros discutimos mucho ese punto. Primero discutimos si una pedagogía sola es emancipadora. Porque decimos, si no hay un proyecto político que emancipe, no hay ninguna pedagogía emancipadora. Y por lo tanto, la discusión pedagógica tiene que ir acompañada al proyecto político. Pero lo pedagógico es una esfera específica que hay que atender. Es política, pero lo pedagógico es pedagógico. Implica cómo trabajo con el poder, con el conocimiento, y con el vínculo en la institución, en la relación con la comunidad, etc. Entonces, ¿cómo se construye esa pedagogía emancipadora? Bueno, lo primero que decir es, no sé. No sé. Si tuviera la respuesta, la vendería a buen precio. Pero hay algunas puntas para pensar. A nosotros nos parecen importantes que sí. La primera es la recuperación del acervo pedagógico de nuestra historia. Por eso nosotros nos empeñamos mucho en releer a Simón Rodríguez y a los que nos antecedieron y dejaron testimonio escrito, que fueron maestros. Yo acá, en este libro que está agotado, que puedo pasar por el PDF, que se llama Simón Rodríguez y las pedagogías emancipadoras en nuestra América, ahí nos juntamos un grupo que había una compañera muy, muy, muy peronista, un par de compañeros muy, muy comunistas, un compañero muy, muy autonomista, un compañero muy izquierdo independiente, y durante dos años nos matamos leyendo a Simón Rodríguez y diciendo, ¿qué podemos extraer de Simón Rodríguez con este alerta? Simón Rodríguez no va a ayudar a preparar mi clase de política educativa. Él no escribió para eso. Segundo, tengo que leer a Simón Rodríguez con cierta irreverencia, porque si yo quiero ser como Simón Rodríguez me voy a paralizar. Cuando Simón Rodríguez escribió, o Luis Iglesias publicó su primer libro, después de 20 años de practicar y equivocarse. Entonces digo, sobre esto entonces digo, hay que leer a los autores, pero con mucha irreverencia, y sin querer ser como ellos, y no como somos nosotros. Y Rodríguez decía, por ejemplo, en un informe que es interesante, yo no sé si conoce mucho la historia de Simón Rodríguez, que se lo conoce como el maestro de Simón Bolívar, pero él era un niño expósito, no sabía quiénes eran sus padres. Y es interesante que un niño expósito se pregunte por la identidad de nuestra América. Y hay que construir repúblicas y pueblos para ser nosotros mismos. Él tenía una frase muy difundida que es la que más conoce todo el mundo, o inventamos o erramos, o sea, tenemos que ser lo que somos. Martí dice cosas parecidas. Y en un informe que presentó en 1793 como maestro dice, fíjense qué interesante, el último día de todos los meses deberán los maestros, presidiendo el director, juntarse en la escuela principal a tratar sobre lo que cada uno haya observado así en el método como en la economía de las escuelas. Y según lo que resulte y se determine, quedarán de acuerdo para lo que puedan practicar al mes siguiente. O sea, discutir regularmente la práctica, evaluar lo hecho y planificar. A este efecto se hará un libro foliado y rubricado por el director y en él se escribirán todas las consultas y las providencias autorizándose con las firmas de todos. El encabezamiento del libro debe ser la construcción, régimen y método en las escuelas para tener un principio seguro en qué fundarse y una noticia ordenada de las materias que deban tratarse. Se escribirán los descubrimientos, progresos y limitaciones que se vayan haciendo y con el tiempo vendrá a ser una obra de mucha utilidad. Y además es obligatoria, deben ir todos, si por ejemplo alguien está de viaje, cuando vuelva le cuentan lo que discutió la asamblea de profesores. Si alguien se enfermó el secretario de acta va a la casa y le cuenta al enfermo lo que discutieron. Y yo pensaba que si desde 1793 hubiéramos empezado a discutir y escribir nuestra práctica, hoy estaríamos más avanzados en la discusión de la escuela que queremos. Pero que ya que no empezamos en 1793, retomemos en 2016. No digo como para que no sea un comentario de hoy todo lo que no hicimos. Esa leche está derramada. Pero sin embargo se están haciendo una serie de cosas. Entonces, primero recuperar la experiencia de nuestros pedagogos anteriores. La segunda es recuperar nuestras propias prácticas. Y yo uso ahí y sistematizarla. Los venezolanos hablan del método imbedecor. Imbedecor es una palabra que supone cuatro palabras. Investigar docentes que producen teorías sobre su propia práctica. Yo ahora digo una frase que digo siempre en las reuniones con maestros y esta vez no me van a aplaudir porque lo digo pero siempre me aplauden que es los investigadores con toda legitimidad de derecho extraemos la teoría que se produce en el aula escribimos los libros y viajamos a los congresos. Y es hora que los maestros puedan escribir su práctica conceptualizar y poder circular modos de funcionamiento como hicieron Simón Rodríguez, Luis Iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, investigar en ese proceso de producir conocimiento e irse formando, luego comunicar lo conocido, o sea, yo me entero por donde voy que hay experiencias valiosas y de dónde se explicó eso. En Clarín cada vez que aparece algo de la escuela es cuando hay bullying o cuando hay reclamos salariales pero no aparecen cosas bellísimas que se hacen en las escuelas públicas y la organización. En La Rioja el movimiento pedagógico adoptó la forma de círculos pedagógicos que hace 5 años vienen sosteniendo a los compañeros con una publicación y con encuentros regulares de discusión. Por lo tanto, si voy cerrando, el tercer nivel que ahora, porque hoy se habló del movimiento pedagógico latinoamericano, dijo discutir la práctica, discutir la práctica e incidir en la política educativa. Y yo creo que Neuquén en esta experiencia que está haciendo está agregando algo que no sé si existe no en Argentina sino en algún lugar de América Latina que es la construcción de una política de construcción del currículum a partir de las escuelas y no sé cómo va a terminar pero es una experiencia profundamente revolucionaria una experiencia que hay que defender aunque después el poder haga lo que quiera hacer con eso que estamos haciendo y por lo tanto avanzar en esa educación emancipadora que hasta ahora formulamos pero que hay que construir entonces decimos bueno la pedagogía emancipadora es un horizonte al que caminar pero tenemos que empezar a caminarlo y de eso estamos discutiendo en esos días así que cierro con una cita siempre dicen que hay que cerrar con una cita de autoridad discutimos mucho con algunos compañeros de Venezuela que dicen nosotros no leemos más a los europeos porque nos robaron las cuentas y los cuentos nosotros decimos mira ahí tenemos unos problemas para empezar Simón Rodríguez vivió 20 años en Europa y conspiró en Europa y fundó una escuela en Europa incluso a una compañera venezolana le regalé los tres tomos del poema pedagógico de Macarenco y me dijo no es cierto es pedagogía popular en Europa pero Rodríguez estuvo en Rusia y probablemente algún algún pariente de Macarenco haya sido discípulo de Rodríguez porque los venezolanos tienen una autoestima casi tan alta como los argentinos inclusive dicen no Marx fue concebido en un viaje de turismo en la isla Margarita por los padres por lo tanto Marx parece haber sido venezolano no Gardel es uruguayo los uruguayos los estoy descubriendo menos humildes de lo que parecen así que cierro con una frase de Fregner que a mí me parece desafiante porque en verdad esperamos que estas intervenciones sirvan para actuar y transformar no que digan ah, qué bueno lo que dijo qué malo lo que dijo yo no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo sino para transformar y Freinet que fue un maestro de base que creó el sistema Freinet que era un sistema de cooperativas escolares e imprentas donde millones de niños y escuelas se comunicaban a través de producciones impresas dijo la sociedad socialista tendrá la escuela que le preparemos yo no sé cómo va a ser la sociedad del futuro creo que neoliberal no va a poder ser pero esa sociedad mejor va a tener la escuela que le preparemos y esa es tarea de todos nosotros de ayer de hoy y de mañana muchas gracias compañeros compañeras a discutir la práctica para incidir en la política educativa muchas gracias Pablo muchas gracias Daniel gracias a ustedes por la atención y por el silencio aplausos 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 Gracias.